Revolucionó el puesto más ingrato y marcó el camino para las nuevas generaciones. Se instaló como el mejor, superando la barrera de la cortina de hierro. El segundo capítulo de Legendarios está dedicado a Lev Yassin, la araña negra. Lev Ivanovich Yassin nació el 22 de octubre de 1929 en Moscú, y durante 21 años paseó su talento por los campos de fútbol de todo el mundo, revolucionando el puesto del arquero a base de su presencia imponente, habilidad innata y audacia para romper los límites, en una posición donde arriesgar tiene un alto costo. Cuando los alemanes invadieron la URSS en 1941, subía de un giro brutal, padeciendo las consecuencias de la guerra, siendo forzado a trabajar desde niño para colaborar con el ejército produciendo armamento. Después de la Segunda Guerra, practicaba hockey sobre hielo y fútbol al mismo tiempo, pero el desgaste producido por su trabajo en una fábrica le provocó un ataque de nervios que le quitó las ganas de seguir practicando deporte. Sin embargo, gracias a la sugerencia de un amigo, se enlistó en el ejército donde podría combinar sus responsabilidades militares y la práctica del fútbol, recuperando así su pasión por el deporte. Arkady Chernyshev, entrenador de las juveniles del Dinamo Moscú, lo reclutó para el equipo y en 1950 pasó a formar parte del plantel de Primera División. Pero la titularidad absoluta debió esperar un tiempo, pues el puesto era ocupado por Alexei Komich, un histórico del equipo. En ese lapso de espera, Yacin también jugó al hockey sobre hielo como arquero, ganando la Copa Soviética de 1953. Eran completos estos tipos. Tras la lesión de Komich ese mismo año, la oportunidad llegó para el paciente muchacho de casi 24 años, aprovechando la chance desde el primer partido. Con su imponente altura de casi un metro noventa, su agilidad y capacidad para leer el juego fue conocido como la araña negra, debido a su uniforme completamente negro y su habilidad para detener balones imposibles, como si tuviese múltiples brazos sin dar rebote. En los primeros cuatro años como titular, el Dinamo ganó la Liga en 1954, 55 y 57, siendo además convocado para defender el arco de la Unión Soviética en los Juegos Olímpicos de Melbourne en el año 1956, donde ganaron la medalla de oro. En el Campeonato del Mundo de Suecia 58, fue el primer arquero en utilizar guantes. Sin embargo, la novedad de la vestimenta del soviético pasó en segundo plano cuando mostró sus condiciones en la cancha. Pese a la derrota 2 a 0 contra el equipo de Garrincha, Didi, Babá y Pelé, Yacin evitó la goleada con atajadas magistrales. La primera Copa Europea de Naciones, organizada en 1960, fue ganada por la URSS tras vencer a Yugoslavia en la final, siendo el protagonista de este video uno de los pilares del equipo. Como el puesto del arquero es muy ingrato, y hasta al mejor cazador se le puede escapar su presa, Lev Yacin es hasta ahora el único arquero en recibir un gol olímpico en la historia del Campeonato del Mundo. Se lo hizo el colombiano Marcos Coll, en el empate 4 a 4 por fase de grupos del Mundial de Chile 62. Después de un flojo Mundial en Chile, lideró al Dinamo un nuevo título en 1963, siendo galardonado con el valor de oro, un honor que solo él entre los arqueros ha conseguido. Este premio subrayó su estatus como el mejor del mundo y consolidó su lugar en la historia del fútbol. En el Mundial del 66 fue fundamental para llevar a la Unión Soviética a las semifinales, donde su actuación impresionante le ganó el reconocimiento global. Yacin introdujo conceptos que se convirtieron en estándar para los arqueros, como salir de su área para interceptar balones y organizar a la defensa a través de su voz de mando. Su visión y capacidad de anticipación eran insuperables. Fue de los primeros arqueros en despejar la pelota con los puños en lugar de retenerla en momentos de apremio, siendo su saque con la mano un arma letal para los contragolpes de sus equipos. Además, se animaba a salir de la área para anticipar a los rivales, saliendo con solvencia y pasando la pelota con el pie a sus compañeros. Su aspecto sereno en el campo contrastaba con los riesgos que asumía en muchas de sus decisiones en la cancha. Cuando se le preguntó cuál era su secreto para jugar tan calmado, respondió, Pomo un cigarrillo para calmar los nervios y luego tomo algo fuerte para tonificar los músculos. Cualquier otra respuesta me habría decepcionado. Participó en el plantel de la Unión Soviética en México 70 como asistente técnico y fue anotado con el número 13 como tercer arquero. Anzor Kavazatsvili jugaba con el número 2 y fue el titular. Con un premio en su honor se distinguieron a los mejores arqueros de los mundiales entre 1994 y 2006, hasta cambiar su denominación a Guante de Oro. El premio Lev Yacin es el reconocimiento anual al mejor arquero del mundo que entrega la FIFA desde 2019. Por la selección jugó en total 74 partidos, integrando el plantel en 4 mundiales. En total jugó 812 partidos donde mantuvo el arco invicto en 270 oportunidades y se estima, según los datos provenientes de la URSS, que atajó 151 tiros penales. Al parecer los partidos en la Liga Rusa se picaban mucho en las áreas y los tiradores se intimidaban ante la presencia del gran arquero del Dínamo. Su partido de despedida fue en Moscú, el 27 de mayo de 1971, donde su equipo de toda la vida enfrentó a un seleccionado de estrellas internacionales de la magnitud de Pelé, Bobby Charlton, Eusebio, Gordon Banks, Yairzinho y quien fuera elegido el mejor arquero de México 70, según Yacin, su sucesor, Ladislao Mazurkiewicz. Pasó el resto de su vida en la Unión Soviética, trabajando para el Dínamo, siendo una figura respetada y querida en el deporte. Ya en sus últimos años, una tromboflevitis contra Idan Butapes le provocó la amputación de una de sus piernas en 1986. Yacin falleció en 1990, siendo sepultado con honores de maestro del deporte soviético. En 1998, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol lo reconoció como el mejor arquero del siglo XX. Su imagen fue la protagonista del afiche oficial del Campeonato del Mundo de Rusia 2018, para mí, uno de los más logrados de la historia de los mundiales. Lef Yacin no solo fue un guardameta excepcional, sino también un innovador que redefinió lo que significaba ser arquero. Su nombre sigue siendo sinónimo de excelencia, y su impacto en el fútbol será recordado por siempre. Gracias por ver este segundo capítulo de Legendarios. Los invito a dejar sus sugerencias de futuros protagonistas de esta serie en la zona de comentarios, el me gusta y la suscripción al canal. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.